Gracias por ver el video 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 Desde las cinco viñas, la primera Donde los caballeros, donde verás Donde encontré el amor, donde es primera Donde mi madre pisa y llora y resta La Virgen que la oliva la proteja Y una mamá modica y a su reja Sueña con escuchar, que ronda verá Porque en este lugar no a mí, esta es mi tierra Pero en este lugar morir, también quisiera El alma de Martí, así supiera Ella no podría jamás volver a esperar Hoy de una tierra hermosa Desde las cinco viñas, la primera Donde los caballeros, donde verás Donde encontré el amor, donde es primera En este lugar morir, también quisiera Que el alma de Martí, así supiera Que ella no podría jamás Volver a esperar ¡Los vemos! 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 ¡Los vemos!